gente como están viendo en el título vamos a reaccionar a rusher king te hago además de mi vídeo oficial así que la gente como siempre le digo suscríbanse al canal activan la campanita para saber cuándo yo no y nada gente sin más vuelta empecemos me convencí de que me amabas me mentiste mami y como tanto te esperaba a que vuelvas a mí estoy acá afuera como un infeliz abajo de los uvios pero me quiero subir pensé que me querí amigo hay algo que aclarar lo que debe pesar esa ropa mojada pero descubrí que ahora hay otro más además de mí ah, yeah, 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 además de mí yeah, ah, ah, ah tú en mí con otro más jugando olvida lo que sientes y te mientes porque esa es la verdad y no me mientas más de frente y suerte mi amor yo pensé que me quería pero no sé quién sos yo no te reconozco y más no te iba a perder ah, ah porque no pensaste me causaste dolor lastimado partido pensando en más eh, amigo muy buena esa parte, Tiago pensando en lo que siempre hablaba me convencí de que me amabas me mentiste mami y como un tonto te esperaba a que vuelvas a mí ah, estoy acá afuera como un infeliz abajo de la subia pero me quiere subir pensé que me quería pero descubrí que ahora hay otro más además de mí ah, yeah además de mí ah, yeah además de mí ah, yeah ah, yeah además de mí yeah ah, ah cómo, cómo, cómo cómo no querés que me vuelva loco si cuando me voy voy a estar con otro decime dónde quedan los de nosotros no te quiero ver, yo no te conozco tiempo esquivando otras bocas y no tanto otras locas ahora me siento un idiota yeah, yeah soy un idiota de tu vida me echaste después de tanto amarte no puedo perdonarte más de una vez fallaste eh estoy acá afuera como un infeliz abajo de la lluvia pero no quiero subir pensé que me quería pero descubrí que ahora hay otro más más fuerte me ¡Muy bien! la verdad tengo que decir que me gustó mucho el estribillo me gustó mucho también, y el tema en general también está muy bueno, me gusta esta dupla de Roger King con Thiago, me gusta mucho, además se complementan muy bien, y el videoclip también está muy bueno amigo, eso sí se habrá cagado de calor el que está vestido y nada gente, si el video le gustó, dale me gusta, suscríbanse al canal, activan la campanita para saber cuándo y de nuevo, síganme en mis redes sociales que se los dejo en la descripción y nada gente, nos vemos en el próximo video de reacción, chau